¿Dónde están? A ver, vamos a hacer una competencia, ¿eh? Y este tema va para la sartante de la Jenny y la Angélica, que me tenían repodrido con este tema. Y esto dice... ¿La señora de quién? No, no, no hace falta, ya se dieron cuenta. Y para que no te confundas... Somos la de Yerba. Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. Como sufre un corazón, cuando un amor se va. Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Y ahora que yo comprendo al final lo que es, es como tu amor, que mío se fue y se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré. Seguimos con las palmas arriba, 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 arriba. Palmas arriba, palmas arriba, arriba, nuevamente queremos escuchar el grito de las chicas solteras.